Yo no soy la que necesite ir a un psicólogo. Mamá, fuiste tú la que después de vieja decidió salir del clóset. No, María. ¿Tú crees que un día yo me levanté y dije, voy a ser gay? No. Fueron muchos años de dudas, luchando contra mí misma. Y para ti fue más fácil fingir que eras feliz con nosotros. Claro, así le tapabas la boca a la gente. Mi amor, yo soy feliz contigo. Yo te amo con todas mis fuerzas y no te quiero perder nunca, nunca, nunca. Entonces acepta la oportunidad que te está dando mi papá. Mamá, si tú quieres que yo te perdone, prométeme que nunca vas a volver a tocar a una mujer. Feliz cumpleaños. Ese fue mi regalo. ¿Lo disfrutaste tanto como yo? Voy a tomar una ducha. No quiero que lleguemos tarde al trabajo. Feliz cumpleaños, mami. Hace tiempo he estado pensando qué regalarte y... No sé, no es fácil. Últimamente no eres la misma. Las personas cambian, hija. Tienes que entenderlo. Ojalá uno tuviera la vida programada. Pero no es así. Nos hemos distanciado mucho. Yo ya ni siquiera me atrevo a preguntarte qué te pasa porque... Sé cuál va a ser la respuesta. Nunca he dejado de pensar en ella. Y la verdad no sé por qué escribo esta nota, Mariana. Quizás sea un último desahogo. Ay, niña. Tengo miedo. Tengo miedo a la forma como vas a llevar tu vida. Yo extraño a mi mamá de antes. La que se reía todo el tiempo y su risa era tan fuerte que se veía por toda la casa. Y esta es la que veo ahora. Los grabé y creo que ni siquiera se dieron cuenta porque últimamente ya no te enteras de las cosas que pasan. Pa. Atúdame. Pa. Bueno. Pa. Atúdame. ¿Qué ocurriría si... Si te enamoraras de un hombre pobre o... O con otro color de piel? Estás tratando de escapar. Estás tratando de escapar... De un encierro en el que... En el que yo misma te metí. Estoy atrapada... En lo que quiero y lo que debo. No resisto más, hijita mía, de mi corazón, de mi alma. Perdóname. Perdóname por lo que voy a hacer. Mami. Te amo. Te amo. Huye, 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 ya no hay tiempo. Huye, huye, huye como el viento. Pa. Pa. Dime, mija. ¿Dónde está la cumpleañera? ¿Quién? Ah... Tu madre está en el baño. Ajá. Mami. Mira lo que te grabé de cumpleaños. Mamá. Mamá. Perdóname por ser lo que soy. Mamá. 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 No quiero que nunca, nunca hayan secretos entre nosotras. Y que nunca te vayas a avergonzar de mí. Ay, no. No. Yo te vi en la cama con esa mujer. Pero no meto a mí. Por favor, respira. No me toques. Mamá. Mamá, por favor. No, Dios mío. No, Dios mío. Mamá. 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 ¿Tú crees que un día yo me levanté y dije, voy a ser gay? No. Por muchos años de dudas, luchando contra mí misma. No. Ay, perdóname. Perdóname. No eres nadie para prohibirme las cosas. No, Dios mío. Perdóname. Perdóname, mamá. Mamá. Perdóname. Perdóname. Tú tomaste tu bendición mientras yo tomé la mía. Mamá. Dame un poquito de tu vida, lo harás sentirme más cerquita, más cerquita de tu corazón. Tú tomaste tu decisión mientras yo tomé la mía.